Todo el lugar donde animales vivos son carneados para el consumo. Las jaulas de animales se enciman y los de abajo usualmente reciben todo tipo de líquidos, excrementos, pus y sangre de los de arriba. Así es exactamente como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, se produce un brote. Miserio y enfermedad, no somos nada, insignificante humanidad. Unicelulares, desporulados, unos asensuados. Plagelados, con un cloro, en todos lados. Bacterias somos, de ellas venimos. Invisibles traen, muerte, un trepata, virulenta o cel. Desequilibrio climático. Mutación celular, con resistencia al antibiótico. Desata pandemia mundial. Desata pandemia mundial. Vestes y descomposición. Segregan, sepiseria, infecciosos. Convertidos, en armas biológicas. Cagredados, pulmones reventados. Temo la gloria, pese negra cólera. Trenos y pese negra cólera. Trenos y la gloria. Trenos y la gloria, tan great, cabrión. Estremd y la célula, entero, cocos. Trenos y la neumonía. Incurables, se toma sangre y asad, que pertene la enfermedad Echelichas, jodis, de la mierda humana, tú te la comes, inconsciente, pato que no Vives en la enfermedad, se pudre la humanidad, inconsciente, pato que no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todas estas muertes se podrían haber evitado Realmente se dio a conocer la magnitud de esta pandemia Puede regresar ¿Estamos preparados para eso?